Están confirmados 25 alcaldes de Sonora, incluyendo a nuestro presidente municipal, el licenciado Ramón Guzmán, y voy a acompañarlo al presidente para darle seguimiento en lo que quedamos, de reunirnos dos veces al año, uno en Arizona y uno en Sonora. Entonces, es la reunión plenaria de la Liga de Pueblos y Municipios del Estado de Arizona, donde están todos los alcaldes reunidos, es una reunión anual, pero van a incorporar el tema binacional, el tema de la megaregión Arizona. Entonces, es el seguimiento, cosa que ya se hicieron las propuestas de trabajo y es donde se van a definir ya cómo se va a repartir y qué comisiones se van a desarrollar. ¿Cuál es la participación que queda de la Nogales? Nos comentas que hay un seguimiento, pero ustedes harán algún tipo de planteamiento, mejora para la megaregión. Bueno, lo primero es que lo que tengo entendido es que le van a dar un agradecimiento, un reconocimiento al presidente municipal, el licenciado Ramón Guzmán, por este liderazgo, porque prácticamente esto se fue, se provocó y se inició aquí en la ciudad de Nogales, extendiendo ese concepto de ambos Nogales a una regionalización para poder fortalecer la región en temas económicos. Entonces, aquí va a ser el trabajo de la participación de Nogales, pues es muy fundamental porque está en la frontera, es el enlace natural de Arizona y Sonora. Sin embargo, aquí la participación es hacer las propuestas de cómo se van a repartir los alcaldes, en qué comisiones. Va a ser desarrollo económico, va a ser temas de salud, va a ser temas de migración, va a ser temas de generación de empleos, va a ser temas de seguridad y las otras comisiones que se desarrollen en esa reunión.